Hoy nos encontramos en las instalaciones del Centro Juvenil Don Bosco. En este momento vamos a conversar con el director de este centro, con Carlos Manuel Patiño. Carlos, ¿cómo se siente? Yo me siento muy contento y muy agradecido de tenerla por acá en el oratorio. Y esta es su casa y estamos a su disposición. Padre, mañana comienzan los Juegos Nacionales. ¿Cuál es el propósito y cuál es la meta de los atletas de aquí a representar a Jarabacoa en Santo Domingo? La meta son dos. El objetivo son dos. Primero, compartir. Compartir con unos 7.000 atletas a nivel nacional de todas las casas salesianas. Y es una experiencia inolvidable para muchos. Y luego del compartir está el competir. Entonces también traer oro, plata, bronce para nuestro pueblo de Jarabacoa, del cual vamos a participar en siete disciplinas. Somos la delegación más grande del país, con unos aproximadamente 368 atletas. Con el equipo completamos unos 400. Entonces es la delegación más grande de todos los oratorios, de todas las comunidades salesianas del país. Llevamos una muy buena representación. Y nos hemos unido este año por primera vez. Los salesianos y las salesianas. Entonces por eso se llama Delegación de Jarabacoa, SEDB, que somos nosotros, y FMA. También un grupo de las muchachas de las hermanas se unen a nosotros y van a reforzar, enriquecer el grupo de atletismo, ajedrez y voleibol. Y eso es lo que más o menos estamos preparando para que representen nuestro pueblo dignamente. Padre, ¿cada cuántos años se celebran los Juegos Nacionales? Cada dos años. ¿Y dónde, padre? En el Centro Olímpico, como llamamos Juan Pablo Duarte, ahí se desarrollan estos Juegos satisfactoriamente. Este año son más o menos unos casi 6.000 atletas. Hay años que son 4.000, otros son 7.000, otros son 8.000, dependiendo de la situación. Este año hemos querido reducir la cantidad o la situación económica nacional. Pero en Jarabacoa, como tenemos 3.000 muchachos en el patio, entre los 3.000 tuvimos que pasar por un colador y sacar 400 que represente nuestro pueblo. ¿Cuántos días más o menos van a durar los Juegos Nacionales? Desde mañana, salimos de aquí a las 5 de la mañana, a las 5 y media de la mañana, y regresamos el domingo como a las 7 de la tarde, acá a Jarabacoa. Son 4 días los Juegos, del cual tenemos la mañana la inauguración. Y ya mañana mismo después de la inauguración comienzan los primeros partidos de fútbol, voleibol y básquet. Luego ya todo el viernes, Juegos, sábado completo y el domingo, ya la parte final de los Juegos, y lo que es la Eucaristía, el cierre y la premiación. Este año, que son los decimoterceros Juegos, son dedicados al Presidente de la República, el Dr. Leonel Fernández Freyne, como gratitud porque nos ha acompañado desde el año 1996 hasta el día de hoy, nos ha apadrinado los Juegos Nacionales, y hay que ser agradecidos. Entonces, como ha iniciado con nosotros, en el ámbito del 1996, apoyando los Juegos, y ahora ya deja un poquito la política y termina su proceso, también queremos cerrar con gratitud por lo que le ha hecho con estos muchachos. El presupuesto de esos Juegos son 15 millones de pesos, del cual el gobierno lo asume todo, incluyendo transporte interno en el Santo Domingo, para movilizar estos 5 mil y pico de atletas. Y luego también incluye lo que es la alimentación, incluye lo que es también el alojamiento, su medicina, la premiación. Entonces, es un buen trabajo que se está haciendo en conjunto con el Estado y los salesianos. Ok, ahí estuvieron las palabras del padre Carlos Manuel Patiño, director del Centro Juvenil Don Bosco. A ustedes sigan con su programa y no les cambien.